Hola que tal, soy Oscar Acosta de parte de Corporación Tectronic vamos a presentarles en esta ocasión una aplicación que muchos de nuestros clientes nos han solicitado y nos han preguntado bastante en esta ocasión vamos a usar la impresora GC420T esto con el objetivo de cambiar un poco de impresora que conozcan las capacidades que tienen nuestras tintas y en este caso la adaptabilidad de diferentes materiales en forma de listón para este caso, en este ejercicio hemos conseguido aquí en Corporación Tectronic este listón, lo conseguimos en este caso donde venden listones es un listón tipo satinado, en este caso es un listón de polipropileno y pues bueno la medida es independiente hay que notar que este bien cortado, en este caso tiene un centro lo cual nos va a ayudar también conseguimos este otro listón en este caso es un listón de poliamida este listón pues bueno tiene otras características que este este es muy fácilmente cortable sin embargo este para cortarlo es un poco difícil lo cual hay que tener en cuenta porque si lo vamos a estar imprimiendo en una impresora de etiquetas pues habría que tener el cuidado de que no corta inclusive en las opciones que tenemos con cortador pues va a ser un material difícil de cortar no lo recomendaríamos para lo estar cortando sin embargo manualmente se puede cortar o hay unas cortadoras especiales que funcionan a calor y también como forma de ejercicio también tenemos este listón que se le conoce como listón tipo popote ya que tiene una textura pues bueno en forma de popotes que atraviesan el material vamos a utilizar nuestras tintas en este caso va a ser una formulación azul azul claro de parte de Corporación Tectronic y vamos a utilizar la impresora entonces en este caso vamos a abrirla y vamos a colocar lo que viene siendo el Ribbon el Ribbon se coloca bueno lo pueden ver en otros nuestros videos fácilmente hay que asegurarnos que entre bastante bien y que enganche posteriormente ponemos su rollo de merma y hay que tener especial cuidado que enganche también sus muescas normalmente nosotros utilizamos una etiqueta simplemente para darle el agarre que necesita el Ribbon en este caso cuando está nuevo viene con su propio adhesivo lo estiramos un poco y estamos listos para imprimir una de las sugerencias es utilizar ya sea un diurex o una etiqueta y verificar que la tinta esté en el correcto lado si fijan si yo tengo la capacidad de traerme la tinta es que es el correcto vamos a utilizar para iniciar este listón este listón es el listón satinado característica es muy plano vaya se puede imprimir por ambos lados a simple vista y la característica que nos va a gustar aquí es la facilidad con la cual se puede colocar vamos a aquí abrir nuestras guías en este caso vamos a expandir estos brazos que van a abrazar el material y nos vamos a asegurar que lo tomen de una manera ni muy apretada ni muy suelta posteriormente vamos a cerrar aquí la tapa presionando la base y cerramos vamos a encender el equipo y vamos a utilizar en este caso el nuevo bartender que es la versión que nosotros recomendamos para la impresión o en su caso el software que tenga la impresora para este ejercicio hemos hecho esta etiqueta dice prueba de impresión tenemos un código de barras un código de barras bidimensional y tenemos en este caso algunos otros datos vamos a mandar a imprimir simplemente seleccionamos en nuestra pantalla el botón de imprimir y vamos a mandar en este caso dos imprimir vamos a ver como se comporta si fijan la impresión del listón se ve bastante bien aquí hay unas características que nosotros ya tenemos configuradas para nuestro ribbon o nuestra tinta vamos a mandar otras dos en este caso la impresión sale un poco dañada esto fue porque hicimos la prueba de la tinta pero vamos a mandar a imprimir unas cinco más y vamos a ver cómo se comporta esta impresión es bastante elegible la impresión es buena los colores son nítidos y vamos a hacer algunas pruebas de lectura para esto tenemos un código bidimensional que lo vamos a probar en este caso con un lector de celular aquí tenemos el celular vamos a verlo e inmediatamente nos leyó el número vamos a en este caso a probar el código bidimensional entonces lo colocamos y de preferencia en una posición plana lo vamos a poder leer entonces aquí tenemos el resultado que en este caso es nuestra página web y para comprobar lo que viene siendo la impresión la recomendación es posteriormente cortar lo que viene siendo el material en este caso la presentación de este equipo no cuenta con un cortador automático aunque contamos con otro tipo de equipos que si lo tienen sin embargo para materiales especiales no es recomendado vamos a mandar a imprimir otra 5 y vamos a cortar manualmente ¿no? tenemos aquí una impresión bastante buena el material satinado vamos a hacer ahora pruebas con otro material en este caso vamos a abrir el equipo levantando estas dos pestañas vamos a retirar el material vamos a dejar por aquí y vamos a utilizar este material que viendo sus características tenemos que es muy difícil de cortar tenemos la opción de que a los lados está engrapado a manera que no se deshaga el material vamos a ajustar la impresión vamos a cerrar la tapa en este caso vamos a presionar una vez el botón verde para que esté fijo el color verde y vamos a utilizar ya una etiqueta que igual manera ya teníamos aquí preparada vamos a mandar a imprimir en este caso vamos a imprimir una 5 vamos a ver en este caso la impresión entonces podemos ver como la impresión en lo que viene siendo el material de poliamida es un poco más opaca no es tan fuerte sin embargo hay que destacar algo voy a querer hacer una lectura de código de barras no me lo permite ¿por qué no me lo permite? resulta que este material es muy brilloso lo cual no permite que se refleje correctamente el código de barras en los equipos hay que tener mucho cuidado con eso sin embargo los textos son bastante elegibles vamos a hacer la misma prueba del código de barras hay que tener una posición pues plana ¿si? y vamos a probar la lectura entonces es una lectura mucho más difícil sin embargo si podemos leerlo en este caso un código bidimensional la importancia es que esté en una posición recta obviamente con la intensidad de luz necesaria y vamos a tener la lectura de nuestra página web o de cualquier dato en este caso vamos a tratar de cortarlo y si fijan pues bueno este material personas que ya trabajen este tipo de materiales pues conocerán sus dificultades pero aquí lo que queremos ver es su impresión entonces vamos a verla en este caso bastante bien vamos a probar por último lo que viene siendo el listón de copote es un listón texturizado bastante chiquito en este caso sin embargo pues nos va a servir esta prueba para conocer las capacidades del equipo vamos a apretar el botón y vamos a utilizar en este caso un diseño que ya teníamos vamos a mandar a imprimir dos vamos a ver la impresión vamos a mandar otros dos y vamos a cortar en este caso el corte fue más fácil sin embargo la impresión pues no es buena esto es por la textura que tenemos ya en el listón vamos a ver las conclusiones una es para tener una correcta impresión de nuestros listones en nuestros impresores y con nuestras tintas necesitamos tener en cuenta uno que tan liso es el material si el material es liso de antemano podemos garantizar que la impresión será buena dos el brillo va a afectar en la lectura y va a afectar obviamente en la impresión en este caso es un material más poroso y el color baja a un color más gris o más grisiento en este caso es muy texturizado es tan texturizado y tiene esta forma que no nos permite tener una buena impresión vaya no es liso a simple vista se siente por lo que no recomendaríamos este tipo de material imprimirlo en un impresor de transferencia térmica entonces hablando de estos dos hay que tener en cuenta lo siguiente la superficie de este nos permite que la tinta desde una tinta de formulación azul sea bastante buena la impresión sin embargo si aplicamos un poco de agua la impresión pudiera llegarse a correr vaya no se llega a quitar es difícil de quitar sin embargo aplicando agua pudiera afectar un poco lo que viene siendo la impresión sin embargo con la que viene siendo una fricción normal lo que viene siendo un tallado normal la impresión resiste bastante bien y hablando de este es igual si aplicamos agua se puede correr un poco la tinta si resiste bastante bien lo que viene siendo el tallado pero hay que tener en cuenta lo que viene siendo la cuestión del agua si nosotros queremos que resista el agua lo recomendable es utilizar otro tipo de formulaciones de tintas sin embargo recomendaremos un equipo semi industrial a manera de poder aplicar más presión y tener en cuenta que el color va a ser más ligero en este caso les voy a mostrar les voy a mostrar el siguiente listón este listón fue impreso con una tinta que va a resistir absolutamente cualquier tipo de agua o líquido que no sea sumamente agresivo la diferencia es la impresión es un poco menos definida sin embargo es bastante elegible y bastante durable mi recomendación es si ustedes no van a someter a su producto directamente contra el agua recomendaría la formulación azul la que se explica en este video y en dado caso de que ustedes utilizaran o necesiten que el producto resista bastante bien al agua pudieran utilizar formulaciones verdes o azules obscuras más informes los pueden tener con su asesor comercial en Corporación Tectronic en www.tectronic.com.mx cualquier duda sobre este aspecto podemos ayudarle y contamos con soporte técnico que tenga excelente día que sea no 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 no